Oye mi trompeta aquí Oye mi trompeta aquí, yo sueno mi montuno así Oye mi trompeta aquí, yo sueno mi montuno así Oye mi trompeta aquí, yo sueno mi montuno así Oye mi trompeta aquí, yo sueno mi montuno así Suena chocolate en el montuno 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 así Suena chocolate en el montuno así Suena chocolate en el montuno así Suena chocolate en el montuno así